Música Se ha bajado de su tierra a punta de metralleta ¿En dónde estabas sembrando la cosecha que más cuesta? Los gobiernos volar pueden, nosotros pues caminamos Pero si bajan tantito, en el suelo lo esperamos Ya cuando estemos parejos, aquí si no la resuamos Es que fuera mal del hombre, ni tampoco su ayudante Hay consejeres del hambre, hay que tenerlo presente Y olvidar buenas costumbres, por gobiernos prepotentes El mar es un buche de agua, si te andas rifando el cuero Por eso bajo a los valles a pasearme con dinero Con música y con mujeres Para olvidar este infierno Que busca de un mejor rango, así como en los partidos Allí se gana gritando, aquí se gana con Dios Por eso buscando plata Me vine a sembrar con lino Ay, les dejo este corrido Amigos allá en Caborca Por mi amigo a Dios le pido Dios aprieta más norca Que ríe en esas milpas Pa' que crezca la mazorca